Las acciones por parte del presidente electo en Guatemala, Alejandro Llamatey, son varias, sobre todo para verificar el sector económico, el sector financiero y el sector comercial en Guatemala, para verificar también cómo de una u otra manera se puede ayudar al guatemalteco a agenciarse de más ingresos. Por esta razón, él participa en una serie de actividades en las cuales ya las vamos a presentar en estos momentos. Vea. Bueno, una empresa mexicana invierte, yo creo que en la parte fundamental de cualquier gobierno es la cultura. El Fondo de Cultura Económica es la entidad del gobierno mexicano que ya lleva más de 24 años ingresando en la cultura en Guatemala. La pregunta específica, ¿cuáles son los planes de fomento a la lectura que tendrá su gobierno? Señora ministra, un momento a la lectura. Gracias, buenos días a todos. La lectura es un tema muy especial que vamos a abordar, principalmente porque estamos con estudiantes, que es una de las competencias que tenemos pendientes de alcanzar, que es la de comunicación y lenguaje. Y la lectura va a ser un eje principal de nuestra reforza educativa. Pero simultáneamente, lo que se llama las madres de la reforza educativa, vamos a lanzar la campaña nacional con la lectura. Y esta campaña también vamos a trabajar las 25 mesas técnicas de educación. La intención es que estos mesas técnicas sean presididas por el gobernador departamental y los alcaldes. Los alcaldes, nosotros tenemos la intención de presentar nuestro plan estratégico y en el plan estratégico poder llevar hasta el nivel municipal todas las estrategias nacionales, de los programas estrella. Hemos priorizado algunos programas que nos van a servir como de base o de plataforma para poder lanzar la reforma educativa. Y uno de ellos es fijarnos en tres indicadores, principalmente, ampliación de la cobertura, la retención de los estudiantes en el aula y la promoción de los estudiantes. En todos estos, en toda la estrategia gira alrededor de la educación de calidad. Y toda la estrategia tiene como eje la lectura. ¿Y por qué les digo que involucrar a los alcaldes? Porque nosotros pensamos que tenemos que hacer sitios municipales para leer. Por ejemplo, vamos a tener una reunión próximamente con la Comisión de Educación de la Municipalidad de Guatemala y que en las estaciones de metro también pueda haber una estación de lectura. De tal manera que los niños y los padres, mientras están esperando el metro, puedan los niños leerle a los padres o viceversa. La intención es que hagamos de la lectura un programa nacional de comunidad familiar y, por supuesto, con una estrategia metodológica de respuesta. Tenemos que convertir a este pueblo en un pueblo lector y desarrollar una cultura de lectura. Y lo vamos a hacer a través de la educación. Muchas gracias. Un par de últimas preguntas. Sabemos que su tiempo es muy importante. Entonces, ¿algún plan sobre el anillo metropolitano? Bueno, estamos trabajando con el alcalde y vamos a tener una reunión esta semana con todos los alcaldes de los municipios de Guatemala. Queremos impulsar el anillo metropolitano, pero ya más enfocado hacia un anillo regional, donde podamos evitar que la gente ingrese a la capital innecesariamente. Así es que yo esperaría buenos resultados. De nuevo, eso tiene que ser hecho en base a alianza público-privada. No hay otra manera de poderlo hacer. El pisto no nos alcanza, pero como le dije a los señores inversionistas el otro día, hubo una reunión a los señores inversionistas nacionales, desencalenten el pisto. Hoy van a tener un gobierno que les va a poder ayudar a que su inversión sea efectiva y tengamos certeza en la inversión en Guatemala. Así que yo creería que lo vamos a hacer con una alianza público-privada. Lo tenemos que hacer. Es la única manera. No podemos seguir viviendo en una ciudad que se ahoga todos los días en este tránsito insensato. Arrancamos el tren. Tuve la suerte. Bueno, por lo menos no se me descarriló. Hicimos la primera prueba. Miren, inmediatamente recibimos la primera crítica. Un periodista dice, es patético ver cómo sacan el tren. Vamos a arrancar el metro en dos años. La vía está ocupada. La tenemos que ir desocupando. Tenemos que hacerle a la gente ver que efectivamente iba a pasar el tren. El tren lo estamos levantando. Y de hecho, cualquier empresa que quiera echarnos la mano, hay a disposición 10 vagones para que lo puedan poner con sus colores, adentro de sus televisiones, para que puedan pasar sus anuncios. Y vamos a arrancar el tren. Y lo vamos a arrancar desde las 53 calles de la Atarazio Sur hasta la Ermita. En tanto, primero, en el presupuesto del año entrante, dejamos ya el nuevo puente para poder pasar a la zona 18. Pero ya pensando en el metro Ariel, vamos a tener libre la vía en dos años. Y en el ítren estaremos usando el tren de una manera, por lo menos, para paliar la situación gravísima que se está viviendo en el tráfico de las vías. Gracias a las gestiones del nuncio apostólico, que dicho sea de paso, hoy me dieron la infausta noticia que me lo quitan al nuncio apostólico. Un gran amigo de Guatemala, después de siete años de estar aquí, y lo mandan a Egipto. Él se llevó al embajador del otro día de Alemania, porque tenemos una locomotora de 1910, de vapor, que tiene un problema en la caldera. Y la vamos a sacar también, la vamos a componer, la vamos a sacar, no porque estemos usando todas las viejadas, no porque es que también la viejada también tiene su significado y tiene su atractivo. Así que por lo menos va a ser turístico ver una de esas locomotoras, primero Dios, tan antiguas como Willy, ahí de 1910, recorriendo las calles de la ciudad. Pero lo único que estamos haciendo es adelantando las cosas. El tren, ahorita le estamos metiendo nuevos durmientes, gracias a Dios, todos los fieles prácticamente, en ese entonces como que era bueno el hierro, no había necesidad de cambiarlo, solo durmientes. Cuando se termine de usar, dentro de dos años, levantaremos todo lo que hoy hicimos y lo trasladaremos entre Guatemala y Palencia. De manera que este tren vendrá de Palencia a Guatemala para que sea el alimentador en Centra Norte de la estación del tren del Metro Riel. Y ya después cambiaremos esa pedazo de línea y nos haremos la extensión del Metro Riel hasta Palencia y arrancaremos la vía del tren y la pasaremos a Matitlán para que una a Matitlán con Guatemala. E iremos poco a poco haciendo que el tren urbano sea una realidad en Guatemala. Les quiero anunciar, y es primera vez que lo hago, que tuve la suerte de estar con el ingeniero, con el arquitecto que hizo el segundo piso de la Ciudad de México, el DF, Río, Río Bob, en una conversación fabulosa. Queremos sacar en una alianza público-privada el segundo piso del eje este-oeste que tendría de la carretera de El Salvador hasta la carretera antigua de Guatemala, con únicamente cuatro subidas y cuatro bajadas en todo el transcurso y con un tren ligero en medio, de manera tal que la central de transferencias esté ubicada en Pamplona, de manera que podamos tener ahí el cambio norte-sur al eje este-oeste. Miren, nos hemos preparado para gobernar. Dios quiera que el Congreso nos deje trabajar, nos dé el apoyo necesario, porque los cambios que hay que hacer en este país se pueden hacer con buena voluntad. Queremos hacer ese eje este-oeste que significaría no sólo alegrarle la vida a los miles de guatemaltecos que se miran atrancados entre la rúz de la liberación y los próceres todos los días, en donde se pierden dos horas, dos horas y media, muchas veces en recorrer ese tramo, en un tramo que se podría hacer en 20 minutos, sino especialmente para poder lograr que la movilidad de las personas que no tienen carro o de aquellos que inteligentemente dejen sus carritos guardados y en principio utilizar un sistema de metro puedan ser mucho más efectivos y hacer que la movilización en esta ciudad sea mejor, de manera tal que podamos disminuir los tiempos que tenemos de padecimiento en el tráfico todos los días.